Diego Mazzocone, ¿cómo te va? Qué gusto verte. ¿Cómo andas, Alberto? La mejor de las suertes en este siglo. Esto está planteado en un marco general. Hay pymes que producen aquí que no tienen por qué exportar porque no están preparadas para exportar. Pero si tienen que importar, le dicen, no, usted exporte. Y además, después de Angola, ¿qué quedó con la expectativa puesta en Azerbaiyán? Bueno, un poco esto de las rondas de negocios que son países que no estamos acostumbrados, ¿no? Angola, Azerbaiyán, que muchas veces no son los países, son los mercados tradicionales donde las pymes están exportando, ¿no? ¿Por qué se da esto? Esto se da por la crisis internacional que está el mundo y que los mercados tradicionales no nos están comprando, evidentemente porque hay una crisis económica muy fuerte. Ahora, en base a eso, ¿qué es lo que está haciendo Argentina? Tratando de buscar mercados que son nuevos, podemos decir, que recién han empezado a meterse en lo que es la economía de mercado y a partir de ahí lo que quieren es comprar productos que Argentina sí le puede vender. Por ejemplo, Angola y Azerbaiyán son dos países que han crecido en los últimos años, tal vez, entre los países que más han crecido en porcentaje. Son récord, países récord. Por ejemplo, Azerbaiyán ha crecido un 17% promedio en los últimos 10 años, desde 1992 y en base a eso ha también mejorado lo que es la capacidad de compra de sus consumidores y son países, tanto Angola como Azerbaiyán, que tienen muchas riquezas en recursos naturales, por ejemplo, petróleo y gas. Azerbaiyán es uno de los lugares donde tiene mayor petróleo del mundo. Pensemos que está ubicado más en un lugar estratégico entre Asia y Europa. ¿Más que Angola? Son los dos países muy ricos, más que Angola, sí. Ahora, ¿qué quedó de Angola? Digamos que el comercio exterior, Alberto, siempre es a medio y largo plazo. Nunca es a corto plazo. Lo importante es ver mercados que son potenciales para Argentina y que además tienen una escala que Argentina puede venderle. Porque si vamos a venderle a China, sabemos que chinos de repente nos dicen son muchos millones de habitantes, de repente quieren comprar y no estamos preparados. Pero estos mercados son más chicos y que además quieren los productos que Argentina puede vender, que Argentina tiene. Por ejemplo, abrir una carta de comercio exterior con Angola, ¿es fácil? Bueno, digamos que en ese sentido Azerbaiyán es más fácil que Angola. Azerbaiyán, en ese sentido, está mucho más preparado y mucho más abierto para las pymes argentinas y han desarrollado todo lo que se llama ventanilla única, que son para hacer los trámites mucho más rápidos para abrir una empresa allá. O sea, en ese sentido, Angola está mucho más atrasada administrativamente y burocráticamente. Pero bueno, son mercados que sabemos que son nuevos y que tienen que mejorar. Pero son los mercados donde Argentina tiene que ir trabajando. En ese sentido, yo por la particular estoy de acuerdo con haber elegido esos países porque los mercados tradicionales no nos van a comprar por un tiempo largo. Y además, estos mercados están muy ansiosos de recibir además la tecnología que tiene Argentina en lo que es alimentos, todo lo que es la agroindustria. Más allá de los alimentos, están ansiosos de recibir el know-how que tiene Argentina en los productos que están especializados. ¿Hay algún país que pueda competir en comercio exterior con los volúmenes que nos compra China? Bueno, en ese sentido... Porque vamos a ubicar a la gente. Sí, sí, sí. Nuestro principal socio comercial es Brasil. Europa es un importante socio comercial, pero en crisis. Y bueno, China es aparentemente el paraíso. Bueno, digamos que esperemos que China no se refríe y que no se enferme. Ahí está el gran tema de la economía actual. Está en crisis Europa, Estados Unidos se está recuperando de esa crisis, pero todavía sigue en crisis. Y por ahora esperemos que China siga bien porque además Argentina depende total, casi el comercio exterior depende de China. Y se espera que va a seguir creciendo, pero a tasas menores de lo que vino creciendo hasta ahora. Por cuestiones también de conflictos sindicales y por muchas cuestiones, la economía se va a enfriar un poco. ¿Y cuál es lo que se está trabajando? En apertura de mercados nuevos como son los del sudeste asiático, Vietnam es un país que se va a trabajar en el futuro, pero sobre todo estos países como Angola y Azerbaiyán son países que hay que ir trabajando para que no depender de un solo país como China en lo que es la venta de productos. Ya hablaba en la introducción de los marcos generales, ¿no? La inflación es para todos, la seguridad jurídica es para todas, para todos. El tema es, si uno está estimulando el consumo interno, que es lo que te dice el gobierno, vamos a estimular el consumo interno, y esto fue la fiesta del consumo durante estos años, ¿a vos te interesa exportar? ¿Estás preparado para exportar? Cuando a vos te vienen diciendo desde hace mucho tiempo el mercado interno es el mercado. Y ahora de pronto te dicen, bueno, vamos a Angola, vamos a Azerbaiyán. ¿Es tan fácil esa conversión? No, no es fácil. Hay un caso, por ejemplo, el caso de Brasil. Brasil es un país que tiene un mercado interno inmenso, sí, mucho más que Argentina. Y qué pasa ahí con las pymes de Brasil, que justamente al tener un mercado tan grande, y donde el mercado por ahí en vez de estar exportando, vendiendo en una región, digo voy a vender a otra región, porque son mercados muy grandes. Y entonces, ¿qué pasa ahí? La cultura exportadora no la tienen las pymes, porque ya el mercado es tan grande interno que no necesitan exportar para hacer riqueza, digamos. En cambio Argentina, al ser más chico, lo que decís vos, es una cuestión que hay que prepararse para exportar. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque cuando hay una crisis en el mercado interno, la exportación puede reemplazar al mercado interno, pero cuando hay una crisis en el mercado interno, el mercado interno puede reemplazar al mercado interno. Lo ideal que es que la empresa tenga distribuido su capacidad de venta un poco en el mercado interno y un poco en el mercado externo, para esa forma evitar las crisis que puede tener el mercado. Diego, cortito y al pie, porque evidentemente hay inflación, hay el viento de cola, si no ha disminuido totalmente, está disminuyendo. La pregunta es, la crisis europea y la crisis del mundo, ¿nos pegó o nos está por pegar? No, nos está pegando, sí, nos está pegando y esperemos que esta crisis se vaya mejorando, digamos. Porque evidentemente Argentina está pegando bastante, se ha frenado bastante lo que es el comercio exterior y el crecimiento de la economía. Así que esperemos que Europa y todas las medidas que se están tomando allá en España, en Grecia y, bueno, Alemania, las medidas que se están tomando, sirva para que Europa crezca y esa forma Argentina seguramente se va a venir beneficiada. Diego, un gusto que hayas estado con nosotros. Gracias por ilustrarnos, nos está esperando el diputado Roy Cortina. Pausa y vamos con él.